Buenas tardes maestro, ¿cómo se deja de proyectar el miedo en las formas? Por ejemplo, las películas Gore y de Asesinos me dan miedo, miedo a que me lastimen esas formas. Y tienes otra pregunta, Iván, de una vez, ¿qué nos dices? Otra cosa que me llama la atención es que hay personas que les divierte ver esas películas Gore, pero eso no significa que no tengan miedo, sino que a lo mejor proyectan su miedo en otras cosas. Es un tema que puede venir con muchas explicaciones y especulaciones, pero, primero, si no te gustan las películas Gore, pues no las veas, Iván. Si no te gustan las películas de terror, no las tienes que ver, chiquilín, no es necesario. Si te gusta ver, por ejemplo, la serie de Chosen, donde sale Jesús con sus discípulos y amigos, pues mírala, porque quizá para ti pueda ser mejor. No estás obligado a ver aquello que no quieras ver, no pasa nada. Tienes siempre la decisión. Y puede que lo justifiques o no, al final siempre está, porque me gusta, porque me da la gana, porque me siento con deseos de ver este tipo de contenido. Ahora, yo veo películas Gore, si te quieres enterar. Pues sí me gustan, me gustan y me asustan. Pero fíjate, querido amigo, que a mí me gusta el susto, o sustos que dan gusto, ¿no? Como dice el meme, bueno. Si tú me preguntas, Moos, ¿y por qué te gusta asustarte y ver películas Gore? Pues no sé, querido amigo, tengo como que esa morbosidad de verlas. Sí, yo prefiero ver una película Gore a ver la serie de Chosen. Por ejemplo, ¿no? Tú dirás, qué cosa tan loca. Claro, yo estoy loco. Muchos de nosotros también participamos de esta locura, pero yo prefiero verlo desde el punto de vista de las preferencias. Preferencias. Ahora, de ahí hacer un análisis quizás psicológico o sociológico de por qué a la gente le gusta ver esto, ya es otro camino. Pero luego tú me haces una pregunta al principio de cómo se deja de proyectar el miedo en las formas. Como si tú supieras que el miedo que tienes al ver estas películas se debe a que estás proyectando el miedo en ellas. Parece que es la explicación que te has dado, probablemente motivado por lo que el curso de milagros plantea. Bueno, si es así, ¿cuál es la misma solución que te da el curso de milagros sobre el tema del miedo? ¿Qué te dice? ¿Qué hay que hacer con el miedo? Porque el miedo hemos visto que se puede proyectar, no solamente en las películas de terror. Lo puedes proyectar en un aguacate. Lo puedes proyectar en un jitomate o tomate. Lo puedes proyectar en tu mano izquierda o en tu peyoyito. Lo puedes proyectar donde quieras, el miedo. Porque al final, el mundo es como un lienzo donde tú echas los brochazos que son proyecciones de tus propias ideas. Así que, sin importar que sean películas de una categoría o de otra, lo que sí nos importa es por qué el miedo se sigue proyectando. Y parece que lo estamos proyectando, querido amigo, porque no lo queremos tener en la mente. Es decir, la explicación del curso de milagros de por qué proyectas el miedo es simple. Lo proyectas porque no lo soportas en tu mente. Pero eso no resuelve la cosa. Proyectar el miedo no te quita el miedo. Deshacer el miedo evita la proyección. Ah, ya vemos la diferencia tan importante de qué hacer con el miedo. En lugar de estarlo proyecte y proyecte y proyecte y el miedo no está en mi mente, el miedo está en las películas gore, el miedo no está en mi mente, sino en que llegue mi vecino Archibaldo y me cobre la renta. El miedo no está... O sea, en lugar de poner el miedo en otros lugares, primero, te das cuenta que está en tu mente. Segundo, utilizas un proceso de borrado de miedo. Tercero, aceptas el amor. Es decir, tres pasos para dejar de proyectar el miedo. Número uno, reconoce que el miedo no está en lo que ves, sino en tu propia mente. Y por lo tanto, debes de ir a tu mente y hacer algo. Segundo, utiliza un proceso de deshacimiento de miedo, el cual se llama en el curso de milagros expiación. La expiación es, primero, quitarle valor al miedo y segundo, elegir algo distinto. La expiación es sustitución. Quitas al miedo, pero ¿qué le pones encima? ¿O qué eliges? No va a funcionar la expiación si solamente quitamos al miedo. Funciona, además, colocando el amor. Por eso nos dice aquí algunas cosas interesantes a este punto. Tener miedo parece ser algo involuntario y que no está bajo tu control. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Yo no fomento la confusión de niveles, pero tú debes elegir corregirla. No corregirla, sino elegir corregirla. A partir de ahí, te vas a dar cuenta que cada vez que tienes miedo es porque tomas una decisión equivocada. La decisión equivocada es no verte con amor. Verte sin amor es lo que genera miedo en tu mente y luego lo proyectas en las películas que ves. Es decir, el miedo no surge de la película Gore. Ahí no está el miedo, sino más bien el miedo está en tu mente cuando tomas una decisión equivocada sobre ti y quién eres. La decisión equivocada no es ver la película Gore. La decisión equivocada es creer que tú no eres amor. Y como está tan escondida esa decisión, no la tomas en serio. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Lo que hacemos en lugar de deshacer el miedo es proyectarlo, pensando que con eso se acabó el problema. Pero vuelve a surgir porque seguimos tomando la decisión equivocada de no vernos con amor. Así que deshacer el miedo es tu responsabilidad con ayuda del Espíritu Santo. Esto quiere decir que el miedo es un signo de tensión porque también hay un conflicto entre lo que haces y lo que deseas. Tú deseas el amor, pero haces algo diferente, por lo cual parece que el amor está fuera de ti. Decides no amarte. Así que aquí vienen los pasos para poder deshacer al miedo. Primero, reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. Luego, cambias el significado del miedo por una falta de amor. Y finalmente, aceptas el amor perfecto que es la expiación. La expiación es lo que estás estudiando con los 365 ejercicios. No es lo mismo decir el miedo es una energía densa, el amor es una energía liviana porque ambos son energía en diferentes grados. No es lo mismo decir eso a decir el miedo es la ausencia del amor. Ya no hay grados. Si tú sigues considerando que el miedo tiene grados de realidad y que el amor también, no te va a funcionar la expiación porque justo lo que niega la expiación es que el miedo exista. El miedo no existe. Eso no deduce que no lo puedas experimentar. Puedes experimentar miedo como un aspecto de ilusión. Estás experimentando algo imaginario. Se puede hacer eso, claro. Puedes imaginar una sensación a partir de un pensamiento falso. Sí. Por lo tanto, todo lo que sientas no significa que sea real. El miedo lo sientes, pero no es verdadero. Cuando empiezas a reconocer que tienes miedo, pero que el miedo se puede ver como una falta de amor, entonces el miedo se ve como un hueco. Antes el miedo lo veías como una cosa oscura y densa que no podrías atravesar, pero si dices ni mergas, ni mergas. Este miedo no es denso, es hueco. Huequito, mira. Es un hueco. Ahora sí lo puedo atravesar con el amor. La clave del curso es esa. Quítale densidad a lo que no lo tiene o quítale valor también. Importancia. El miedo jamás es una cosa dura, imposible de disolver. Al contrario, es un hueco que puede ser llenado por el amor. Así como la oscuridad es la ausencia de luz, el miedo es la ausencia de amor. Por lo tanto, el truco maravilloso del curso es planteártelo todo desde un aspecto de ausencia y con la expiación hay llenura. ¿Qué te parece, querido Iván? Déjame aquí tus comentarios al respecto.